Hola que tal amigos, yo soy Fandom, espero que estés muy bien el día de hoy, que te lo pases super excelente Y bueno, disfruta de tu día, disfruta de la compañía que tengas, no importa si es tu mascota, no importa si es tu suegra Disfrútala al máximo El día de hoy vamos a seguir llenando el álbum del mundial de Rusia 2018 Y señoras y señores, este álbum lo terminamos de llenar porque lo terminamos de llenar Bueno, llegó la hora de abrir el primer sobre y a ver que nos trae este excelente sobre dorado ¿Les gustan los colores de los sobres? O sea, a mí me parece bien, está bien, no hay nada de malo Pero bueno, tenemos aquí al primero que es de Australia, es Tommy Hurick Tommy Hurick Y el siguiente es el equipo completo de Morocco Morocco, muy bien Morocco es verde con rojo, con rojiño el colorciño del uniformeciño Bueno entonces tenemos el siguiente, el siguiente es de Brasil Brasil es Juliano Juliano, se parece a un actor de la serie de Arrow Pienso yo, aquí tenemos a Cristian Cueva Cristian Cueva de Perú Un peruano que le gusta la chicha morada Así es, entonces Tenemos el siguiente y el último que es Red Ha Nainggolan Ok Con doble G, o sea GG Y bueno, ahí tenemos a él Y él es de Bélgica Vamos a vapearlos entonces Y bueno amigos Se viene, se vienen cosas bonitas ya Dentro de poco Estoy muy emocionado, eh Bueno, un pequeño dato Bueno, un pequeño dato que no tiene nada que ver con Con el álbum, ¿verdad? Del mundial Pero Esa no la tenemos repetida El pequeño dato es de que Bueno, hace poco grabé Bueno, filmé mi primer boda Y ¿qué creen? Estoy tan feliz Porque me hablaron ¿Verdad? Me hablaron Y me dijeron Este Oye, este Me contaron de que Hace poco filmaste una boda ¿Me podías filmar en la mía? Y bueno Viene otra boda que voy a filmar Para Para agosto Y bueno También me hablaron para Iba yo en el autobús Así Caminando Caminando por el camino A ver quién se recuerda De esa referencia Pero bueno Iba yo en el autobús Y este Me encuentro a una Una señora ¿Verdad? Y me dice Ey Yo te vi el sábado En la boda Que estabas filmando La boda Este ¿Tú te dedicas a eso? Sí Le digo yo Sí Claro que sí Yo tengo mucha experiencia Entonces Este Y es la primera boda Que filmo Entonces me dice Es que fíjate que mi sobrina Se va a Bueno Mi sobrina va a cumplir 15 años Y pues Me gustaría que Pues Le filmaras ahí Toda la Toda la fiesta Y toda la Todo lo que se haga ese día ¿Verdad? Entonces Yo le digo Claro, claro Con mucho gusto Claro Vamos a ir a la Yo Yo filmé Yo filmé los 15 años De Roby Entonces Pues sí Entonces me salió Me salieron Este Dos bodas Una quinceañera Y este Una filmación Para una casa Para Bienes raíces ¿Verdad? Para que la vendan Entonces Wow Estoy muy contento Estoy muy contento La verdad que Ahorita Este Lo que va de este mes En adelante Me ha tratado Muy bien Pero muy bien Espero que para ustedes También Les esté tratando Su año Muy bien Y bueno Todo eso no viene De la nada ¿Verdad? O sea Tienes que esforzarte Tienes que Bueno Tienes que Luchar por tus metas ¿Verdad? Entonces Espero que eso los motive A ustedes Para que las metas Que ustedes tienen Para este año Le echen muchas ganas Si de repente Se empezaron Y ya como A tirar la toalla Agarren esa toalla De nuevo Póngansela Tápense bien Y bueno Para adelante Entonces Vamos con el País de Panamá Panamá No Eres Tu Bélgica En Bélgica Vamos a pegar Y la que vamos a pegar Será aquí O no será aquí Ustedes que opinan Claro que es aquí Y si la vamos a pegar Porque no está repetida Eso es lo bueno Entonces Vamos con todo También a pegar Ahorita voy a Voy a ver Díganme en los comentarios Si quieren que Suba los videos De Si quieren que suba Los videos Llenando el álbum Un día sí Un día no O todos los días Todos los días En la mañana Entonces díganme ustedes Cómo lo quieren Yo los complazco Chiquitos A ver Entonces Y chiquitas ¿Verdad? Porque hay muchas mujeres También Que les gusta esto Manzor Al Harvey De Arabia Saudita Bueno Va el siguiente El siguiente es Alexander Se examedi Ok Y bueno Vamos con el otro Es Jesús Gallardo De México Jesús Gallardo Mexicano Muy bien Vamos ahora Con el que sigue Y es Hugo Ayala Están peinados Casi igual O es mi imaginación De México también ¿Será que todos Así se peinan En México? ¿Qué pasa? Iván Raquítico Está Raquítico Muy bien Y bueno Les tengo una noticia Que darles Así que pongan Mucha atención Abran bien Esos ojos Tenemos aquí Estas cuatro Estampas Extras Que no las saqué De un sobre ahorita Pero es el equipo De Costa Rica Y ahorita les explico Por qué Entonces Tenemos aquí Bueno Tenemos esta Salió al revés Ah no Está al revés Bueno entonces Tenemos aquí El estadio El estadio De Kaliningrad Bien Kaliningrad Si Lo dije bien Muy bien Si claro Yo todo lo digo Bien Si yo Soy internacional Entonces La siguiente Es de Perú Un peruano Jefferson Farfán Farfán Ok Tiene los pelitos parados Pelitos así Apuntando para arriba Así como Que se va a convertir En Super Saiyajin Versión peruana Saúl Ñiguez Saúl Ñiguez De España Y parece que está Aguantando la respiración O parece que alguien Se echó un supedito Por ahí cerca Y bueno No quiero olerlo Así me pasa a mí también A veces Estoy en lugares Encerrados Y con Y con mucha gente Una vez iba en un elevador O sea Entré a un edificio Iba en un elevador Porque iba al sexto piso Y de repente Se escucha un Y wow Digo yo Y o sea Volteo a verle Las caras A las Cinco personas Que iban Conmigo Y todos viendo Para el techo Como que se puso Interesante el techo Y bueno Nadie fue Seguramente Era el elevador Que estaba haciendo Sonidos extraños Y olía feo Pero bueno Yo me tuve que Salir del elevador En el siguiente piso Y tomar otro Porque bueno Está peligroso Pero bueno La noticia que tengo que darles Mucha atención Porque Eh Le grabé un Detrás de cámaras De como Grabo Los videos De llenando el álbum Verdad Lo que ustedes no ven Que pasa Que no Ustedes no ven En estos videos Entonces Eso detrás de cámaras Eh Todo el equipo que uso Verdad Lo que son luces Este Y bueno Todo Eh Todo lo que hago aquí En mi En mi estudio De grabación Entonces Lo podrán ver En ese Detrás de cámaras Pero Eso estará En mi Patreon En mi Patreon Está repetida esta Ok En mi Patreon Ahí está el link En la descripción Ahí está el link De mi Patreon Ahí dice Patreon Entonces Ahí le entran Y bueno Ahí está Mi Bueno Ahí va a estar el video Para ciertas personas Nada más Algunas personas Así que Bueno Espero que Los que puedan ver Ese video Detrás de cámaras Pues que lo disfruten Y se den una idea De cómo Pues es el proceso Para poder grabar Estos videos Que no es tan sencillo Como parece Si No es tan sencillo Como lo que ustedes ven Pero bueno Espero que sí Bueno Próximamente pues Los videos así Detrás de cámara Los voy a estar subiendo Ahí en el Patreon Para que ciertas personas Lo puedan ver ¿Verdad? Solamente algunas personas Van a ser los privilegiados Con los que voy a compartir Esa información ¿Verdad? De repente le sirve Para ustedes Para grabar Sus propios videos Así que La que sigue Es de Costa Rica Y está repetida El equipo de Costa Rica Completo Repetido No lo puedo creer Y bueno Y se toman la foto Así como que Está el de enfrente Así Y el otro está así O sea ¿Qué les pasa? Algunos de ustedes Se han tomado la foto así ¿Ustedes han sido El de enfrente O han sido el de atrás? Déjenmelo saber En la sección de comentarios Ya me pegué Y bueno Vamos a seguir Entonces Ya que Me salió repetida ¿A qué la vamos a hacer? O sea Hay muchas que salen repetidas Pero bueno Nos vamos Y ya no nos van a salir Más repetidas Nos vamos a México Y nos salió otra repetida Qué barbaridad Bueno Mexicanito Peinado Así Uguayala Es neta Es neta Que me sale repetido Se pasa No manches No manches Mira lo que hago Vamos a seguir Entonces Nos vamos de México Y nos vamos a viajar A otro país No nos vamos a viajar A otro país Vamos a quedarnos Aquí en México Regresamos Nos arrepentimos Y seguimos en México Bueno Entonces Nos vamos a Puebla Vamos a ir a Puebla Y vamos a ir a Guadalajara Y luego a Vamos a ir a pasear Al Lago de Chapultepec Bueno Yo mencionando lugares Que nunca he ido en mi vida ¿Verdad? Pero bueno Me gustaría Sí me gustaría Ir a lugares de México O sea Definitivamente El lago de Chapultepec Creo que es donde están Las trajineras O trajin ¿Cómo se diga? Entonces Eso Ahí Vamos a entonces El siguiente sobre Que nos trae Aquí a Nemanja O Nemanja Entonces Ahí está De Croacia O de Serbia 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 creo Entonces Alberto Quintero Alberto Quintero Es de Panamá Es panameño Él está sonriente Él está feliz Va a participar en el mundial Y bueno Está un poquito nervioso También Pero bueno Con un su tequila Se le quita Y luego Tenemos Este ya lo tenemos Ya lo tenemos Creo Ya lo tenemos Me parece Y este lo tenemos Yannick Yannick Carrasco Ese Carrasco Es de Bélgica Él es de Bélgica Es un belga Igor Zmolnikov Y él es de Sepa ¿De dónde es? Ok De Rusia Obvio ¿Verdad? Por el apellido ¿Verdad? Y el nombre Pero bueno Vamos a pegarlos Vamos a pegarlos A ver, amigos mexicanos, ¿qué país me recomiendan de México? Amigos mexicanos, va otra vez, a ver, desapendejate Amigos mexicanos, ¿qué me recomiendan ir a visitar ahí en México? O sea, los que son de la Ciudad de México, los que son de otros estados ¿Qué me recomiendan para cuando yo vaya a México ir a visitar? Pero digamos lugares bonitos, o sea, un lugar chico No vayas a decir, venga a visitar mi barrio aquí, aquí está Perreón Entonces, quiero lugares así que, bueno, podría ser, de repente tu barrio está Sí, les dije, esta estaba repetida Ah, de repente tu barrio está bonito, entonces cuéntenme ahí qué lugares están bonitos Así como medio turísticos podría ser, para ir a pasear, no sé, ir a probar la comida Yo me imagino que cuando vaya a México, me gustaría probar la comida callejera Yo sé que seguramente me voy a enfermar del estómago, pero me gustaría comer hacia afuera, ¿verdad? Probar la comida, la comida callejera Eso sería una También, obviamente, pues ir a restaurantes, sentarme y comer algo así ya más preparado, más rico, ¿verdad? Pero bueno, me gustaría probar así la comida que tal vez muchos de ustedes comen Cuando salen de la escuela, cuando salen del trabajo, o van al trabajo, o cosas así Entonces, eso me gustaría mucho Probar así, o ir a algún lugar donde vendan así como tacos Pero no tanto de restaurante, sino tacos un poquito más como Más el estilo hecho en casa, ¿verdad? Entonces, eso estaría excelente Me gustaría probar así, y bueno, me gustaría también ir a otros países Pero bueno, yo pienso que la oportunidad mía de viajar a otro país Se me daría más a ir a México, y bueno, ir a Guatemala Que es mi país, ¿verdad? Entonces, saludos a mis paisanos guatemaltecos que estén viendo este vídeo Entonces, yo pienso que sí Igual comer la comida callejera de Guatemala O sea, la comida que yo comía cuando salía de la escuela La comida que yo comía cuando iba a la salida los fines de semana ¿Verdad? Al parque Y así, ¿verdad? Entonces, esta no la tenemos repetida Así que la vamos a pegar Y estamos listos Esta es la última, ¿eh? Esta es la última Vamos entonces A pegarla Y listo Y bueno amigos, hasta aquí dejamos el vídeo del día de hoy Gracias por haberme acompañado Y bueno, hoy no nos salieron así que digamos que demasiadas repetidas Los espero para el siguiente vídeo Ya saben que si son nuevos en este canal Se pueden suscribir Es gratis, es muy gratis No les voy a cobrar ni un peso Ni un centavo Pero bueno, también pueden activar la campanita Para que sean parte del escuadrón campanita Gracias por dejar tus likes Tus comentarios Y bueno, todas las cosas bonitas que ustedes hacen Por compartir mis vídeos Pásensela bien Yo soy Phantom Aprende, crea, comparte Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima